Hablemos del Y50, el Y50 comercialmente se habla de la ultravelocidad, ¿a qué se refieren con eso? Bueno, cuando nosotros aquí hablamos de ultravelocidad, estamos empezando a hablar sobre la configuración con la que viene el equipo y justamente en este teléfono es lo que más resaltamos en cuanto a beneficios y es justamente esa relación que hay entre el procesador Sí, perdón, se me fue en este momento, pero es justamente esa relación que hay entre procesador y memoria Nosotros en el Y50 tenemos un procesador Snapdragon 665 y viene con una memoria RAM de 8 GB Ahí es como cuando empezamos nosotros a hablar de esa ultravelocidad que tiene este teléfono Al final, cuando tienes la posibilidad de probarlo y usarlo, te vas a dar cuenta que en términos de tener aplicaciones abiertas, de interfaz es bastante rápido, difícilmente o la verdad pues desde que yo lo juro no ha pasado nunca el teléfono se traba Es decir que independientemente de la cantidad de aplicaciones que esté usando en ese momento el teléfono funciona bastante bien Y otra cosa muy importante que permite esta configuración es que tampoco se exceda en ese consumo de batería Sin embargo, pues pasando un poco más allá, contamos con una batería bastante potente que nos permite como un uso importante de este teléfono Pero realmente a eso nos referimos sobre todo con esa parte de ultravelocidad Ok, el teléfono efectivamente tiene batería para dar y convidar, ¿no? Inclusive yo puedo conectar otro teléfono para cargarlo Así es, así es Bueno, y teniendo todo eso, hay una pregunta que me llega a la mente y es ¿Cuál es la diferencia entre el usuario del Y30 y el del Y50? Además de que tiene un poquito más de dinero para comprar el Y50 Bueno, realmente aquí, bueno, sí justamente podemos mirarlo y es dar una oferta similar en ciertas características y beneficios de este teléfono pero a un menor precio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué diferencia tienes entre uno y el otro? La capacidad de memoria, ¿sí? Es decir, pagas un poco más pero te llevas un teléfono con una memoria de 8 GB de RAM y 128 de memoria interna Eso ya te hace una gran diferencia Mientras que el Y30 viene con una configuración de 464, ¿sí? Entonces, ahí de pronto es cuando tú dices, bueno, pago un poco más por tener más memoria Eso es una de las razones Otra razón, el Y50 versus el Y30 viene con una pantalla un poco más grande Tampoco pues es de gran diferencia pero el teléfono sí es un poco más grande Entonces, al final son ciertos detalles donde pues el valor es mayor justamente por los beneficios que te presta cada teléfono Digamos que en términos de perfil de usuario pues ahí sí es según pues el uso que le quieras dar Hay gente que requiere guardar más aplicaciones, fotos, videos y en ese caso necesito un teléfono más exigente en términos de memoria ¿Sí? Mientras que hay otras personas que a veces dicen pues realmente yo no ocupo tanta memoria y me parece que el precio es adecuado y me funciona igual en teléfono Y es que un poco relacionado con tu pregunta y con la respuesta de Juan Camilo nosotros tenemos una fuerza de venta súper bien capacitada que acompaña al usuario cuando tiene la necesidad de escoger entre alguna de las dos referencias que estamos ofreciendo Entonces la idea es que las personas que se atrevan a comprar vivo realmente tengan un acompañamiento muy cercano antes de la compra que también se puede hacer por la línea telefónica que Juan Camilo mencionaba antes para que escojas el celular dependiendo de tus necesidades Entonces lo que decía Juan Camilo Dependiendo de lo que tú hagas en el día a día de tu cotidianidad se va a ajustar más una referencia o la otra porque igual las dos tienen características muy buenas y muy llamativas Entonces ese acompañamiento que nosotros le queremos dar al cliente es clave para que al final te lleves el celular que necesitas y que va a cubrir tus necesidades específicamente Y amigos de TechCetera Hoy vamos a ver el Vivo Y50 que como se puede apreciar a primera vista es un smartphone de gama media pero con bastante potencia en su interior La marca habla de ultra velocidad y ya próximamente vamos a ver por qué hablan de ese concepto como pueden ver acá funciona en todas las bandas disponibles hasta el momento en el país y muy posiblemente en Latinoamérica 5G no está incluido pero todavía no ha llegado como podemos ver es una pantalla de 6.53 Ultra O que quiere decir eso que tiene la perforación de la cámara en la vista frontal o sea básicamente la pantalla va de borde a borde casi y tiene más o menos un 90.77% de pantalla en comparación al cuerpo o sea los biseles son súper chiquitos 5.000 mAh un arreglo de cámaras posteriores de 4 cámaras o sea cuádruple y un procesador Snapdragon 665 o sea mucho poder adentro de la caja el color como lo podemos ver acá es negro estrellado hay un azul también muy interesante pero bueno vamos a abrirlo precisamente para ver el interior de la caja como pueden ver la marca es la protagonista aquí está en bajo relieve el emblema de la marca aquí adentro nos encontramos un protector o bumper bastante importante y la documentación del caso toda muy bien empacada manual o guía de inicio rápido en español aquí explican la cámara y otros pormenores está en varios idiomas de hecho si ven que está en español y por el otro lado en inglés la herramienta para manejar la sim y una información muy importante acerca de la garantía a continuación tenemos el teléfono lo vamos a sacar de la caja aquí está la información la información genérica y fíjense está muy bonito le estamos en la heladura y lo podemos ver con su arreglo de cámara posterior cuádruple supremamente interesante el lector de huella que en esta posición no me convence mucho ya hemos visto que samsung en ocasiones anteriores lo ha puesto acá y cuando uno lo va a desbloquear termina ensuciando las cámaras la parte de abajo vemos sorpresas el jack de audífono 3.5 entrada usb-c que para la gama media es buenísimo además para el tamaño de esta batería de 5000 mAh nos va a ayudar a que cargue más rápido y un parlante que al parecer es mono por este lado vemos el botón de encendido los botones de subir y bajar el volumen la cámara precisamente como les decía no hay un notch sino que está embebida en la pantalla por medio de una perforación y básicamente eso es todo aquí está es la bahía para meter la tarjeta SIM y la micro SD aquí tenemos el convertidor de USB-A a corriente el cable de USB-A a USB-C y algo que no todos los fabricantes incluyen por estos días los audífonos lo cual es buenísimo porque básicamente tenemos todo en la misma oferta pese a los reflejos y demás la carcasa o el cuerpo está construido en plástico lo cual es bueno porque las huellas no se quedan tan pegadas y en el momento de una caída pues no va a sufrir tanto ahora en Texcetera siempre recomendamos usar el protector precisamente para proteger la inversión porque pese al Gorilla Glass 3 y a muchas otras cosas pues las terminales suelen romperse y usar un smartphone con una pantalla rota es un poco complicado y hasta peligroso aquí lo vemos está encendiendo el smartphone la pantalla tiene un muy buen ángulo de visión es Full HD Plus pues en general la terminal aunque es un poco pesada se siente bien tiene un buen agarre y no es demasiado grande creo que va a pasar la prueba del bolsillo sin ningún problema podemos percibir en pantalla no hay ningún problema para entrar a Google Play tiene todos los servicios de Google inclusive acá estamos instalando los juegos y fíjense está la verificación de Play Protect precisamente para mantener muy seguro a los usuarios y evitar que descarguen software que no deberían como podemos ver el Vivo Y50 tiene un apartado de ultrajuego donde básicamente pues optimiza las opciones pone la barra lateral o la quita efectivamente precisamente quita las notificaciones y evita toques por error además disminuye la latencia y ayuda a agregar juegos precisamente para probar el apartado multimedia hemos entrado a YouTube y vamos a ver qué tal funciona por ejemplo el sonido y demás tiene un señalado en el ángulo de visión de la pantalla acá tenemos el parlante es efectivamente mono tenemos que tener cuidado en el momento de cogerlo aunque pese a esto se alcanza a escuchar y se alcanza a ver la pantalla es Full HD Plus y no está nada mal precisamente para el ángulo de visión en el momento en que estemos compartiendo la terminal con alguien más o tengamos que poner un video para que lo veamos en audífonos lo primero en el anillo de videojuegos tenemos que juzgar no por mi pericia sino por el rendimiento del smartphone y también cómo funciona precisamente este Qualcomm con un juego tan pesado como Asphalt 9 así que vamos a juzgarlo visibilidad en pantalla sonido así que tenemos que tener cuidado cómo lo cogemos y demás y aquí vamos hasta el momento no sufrimos ningún lag ni nada por el estilo así que la prueba funciona y si se fijan además somos tan descarados de tener abierto no sólo Asphalt sino Call of Duty corriendo en el fondo vamos a volver a Call of Duty para que ustedes vean cómo se comporta el vivo G50 en un juego de shooter no sólo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.